¿Vio usted la entrevista que Carmen Aristegui le hizo a Miguel Ángel Llunes hace unos días? ¿No la vio? No se preocupe, no dijo nada nuevo. Para no variar, el entrevistado solo habló de sus folias que, como todos sabemos, son Javier Duarte y especialmente Fidel Herrera. Es el mismo discurso de hace año y medio. ¿Qué si Fidel esto? ¿Qué si Fidel lo otro? Y para variar, como en otras ocasiones, solo habló sin presentar ni una sola prueba. Habló de la inseguridad en el Estado y es extraño que lo haga precisamente cuando a solo dos días de la implementación del programa Veracruz Seguro, que logró la captura de 8 matasetas y 12 setas, el señor salga a declarar después de más de 10 meses de no hacerlo, como si le incomodara la captura de estos criminales. Vemos a un Miguel Ángel Llunes desesperado, de plano sin rumbo. Cuando Aristegui le pregunta si puede demostrar lo que dice de Fidel Herrera, se limita a decir, y lo citamos textual, que lo sabe todo Veracruz y obviamente estamos haciendo un análisis. Vaya, el señor lleva diciendo esto mismo por años. ¿Por qué no presenta pruebas? Nunca ha presentado una sola prueba. Después, la misma Aristegui le pregunta acerca de los cuerpos encontrados en Veracruz y Llunes le responde, yo primero mencionaría el tema de las fugas porque conozco perfectamente bien el sistema penitenciario de Veracruz. Habría que agregar que no solo el de Veracruz, pues hay que recordar que bajo su tutela se fugó nada más y nada menos que el Chapo. Más adelante en la misma entrevista, se niega a identificar a quien, según él, organiza los secuestros desde el interior del gobierno estatal en Veracruz, diciendo que preferiría no identificarlo. ¿Preferiría? Graves son las acusaciones que hace Llunes Linares, pero más grave aún que él mismo se convierta en cómplice de lo que acusa, ya que, no hay que recordarle, dado que es abogado, que de acuerdo a las leyes mexicanas, quien conoce de un delito está obligado a denunciarlo, y de no hacerlo así, se convierte en cómplice del mismo. Los veracruzanos y México exigimos que el señor Llunes presente las pruebas de sus dichos y proceda legalmente en contra de quienes ha señalado como responsables de diversos delitos. De no hacerlo así, repetimos, se está convirtiendo en cómplice de los mismos que acusa, y, si no tiene pruebas, entonces sus dichos son una calumnia para los aludidos. Resumiendo, al declarar sin pruebas, Llunes le abona a la guerra sucia y le pone nombre a la cabeza del movimiento para desestabilizar a Veracruz. Y si en esto piensa basar otra vez su candidatura para la senaduría, mejor que deje a otro con propuestas y no rencores que lo haga.